Y una nueva película de terror hecha íntegramente en Chile ya está en cartelera. La historia se inspira en hechos reales que ocurrieron en el sur de nuestro país en el 2004. Su protagonista es una adolescente, víctima de episodios paranormales. Sí, ya no asusta. Duérmete ya. Martina es una adolescente que yo creo que debido a su edad y su etapa que está viviendo como persona le afecta a todo lo que pasa a su alrededor. Ella empieza a sentir cosas paranormales y no sabe cómo explicarla. Y el gran problema para ella es que poco a poco el panorama empeora. ¿Qué le pasa a mi hermana? Martina y la historia de su familia se inspiran en hechos reales que ocurrieron en Puerto Montt en 2004. Episodios que motivaron a José Miguel a escribir el guión. Y luego de tres años de trabajo, finalmente llegar al cine, además, arriesgándose por primera vez dirigiendo en el género del terror. Quiero hablar con Martina. ¡Martina está en el cielo! Y que un día para otro se empieza a enfermar muy grave y está al borde de la muerte y ningún médico encuentra el diagnóstico. Y la mamá, en un acto de desesperación, recurre a un cura y este cura ve a esta niña y se da cuenta que tiene un espíritu maligno dentro. Un gran desafío para Fernanda interpretar la experiencia de fenómenos paranormales. Luego de pasar un masivo casting que superó las 300 personas, se quedó con el protagónico. Un rol que finalmente le permitió descubrir que su vocación es actuar. Justo un día estaba buscando como casting en Facebook, porque yo no conocía mucho el mundo del teatro, yo en tercero medio recién. Y yo dije, bueno, no pierdo nada. Igual buscaban a alguien de 21 años, yo tenía 16. Y dije, bueno, tengo el personaje, pero no pierdo nada mandando un mail. Y claro, fue el casting, conocí al director, quedé y fue una locura. Está bien adelante todo. Le enviamos su escena y cuando llegó al casting, lo hizo increíble, la escena le salió perfecta. La hizo en español, la hizo en inglés, no hizo una versión en venezolano. Entonces, obviamente, quedó. Y con el elenco y el guión listo, el próximo paso fue rodar en un género que en Chile se privilegia cada vez más. Prueba de aquello lo conseguido por la saga del conjuro, que sirvió de inspiración para el equipo de esta historia chilena. Y siempre, como que siempre me han pasado, yo he sentido como que, que siento cosas como muy raras, pero yo siempre he sentido como, ya, ya está, cielo. Pero, pero claro, en la película anda súper sensible. Contra el demonio es la película nacional que en sus 93 minutos quiere transportarlo a una experiencia donde el terror es un hilo conductor permanente.